y muy bien sean todos bienvenidos a este canal y tomas queso el día de hoy les traigo un nuevo video de us driver 2015 y voy a estar jugando este juego hasta darme las vueltas seguramente y voy a grabar cuando lo juegue en este momento estoy viendo el partido de uruguay japon así que pues mientras que el partido ya a conducir a partir de los ángeles y que voy a tratar de hacer como con un bus cada cosa que yo voy vamos con el bus principal así que fue bien el otro bus y eso se desahale el agua que es suya vale no se puede heredar por el agua y ahí vamos de nuevo ahora sí funciona Pero eso es lo que les decía, que si funciona hasta ahora, después vamos a ir con el otro No sé, hay una cosa que no, no quería decir que hubo sido El primero pasado Hay que tener cuidado con esas puertas porque los otros autos manejan estero raro Como que estos días estuve jugando unas partidas así Y realmente era raro, no me acaso que onda Estaba terrible mal hecho la onda En su momento estaba bueno pero ahora como que lo dejaron botado así, muy antiguo Y... chucha No sé, está raro Hay que frenar mucho Ahí entra Y eso En volar los capítulos son del nivel Depende de que tan largo es que... ... 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 a ver si lo acabo eso pasa con el manejarlo di la vuelta shockey ah y tambien tengo descargado el 2017 asi que yo creo que terminando esto voy a subir el 2017 vamos a doblar por aca pero si no yo que no se por un terrible responsable para manejarlo pero es que cuesta doblar con eso wey hay que abrirse mucho cuando cuando esta el auto cerca no no te da con el auto al otro lado si esperando al otro lado cruces no te da o no se a mi novedad me la soy muy guapo es como raras las dimensiones que hay donde donde en el el retrovisor no veo uuuh a ver si lo he chocado en el retrovisor no veo la luz no 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 me dio el jabón y que huella me lluvó que lluvosa no entiendo esta que va de fuego esta que va de fuego bueno es como una huella y que va de fuego